Después de 26 años, sí, 26 años, por fin Slamdong en su versión animada nos ofrece una película para culminar su historia. Esa historia que varios ya hemos finalizado en su fantástico manga, pero que una gran mayoría ha valorado tanto su anime que ha esperado una utopía. Una situación que mientras más pasaban los años parecía más imposible, pero de un día para otro llegó. The First Slamdong se volvió una realidad y los nacionales son animados. A Latinoamérica como siempre ha llegado mucho más tarde, pero ante su estreno inminente y el hype generado por todos los fanáticos que han amado la serie incondicionalmente, es un momento increíble y que demuestra que Slamdong es uno de los mangas y animes más importantes de la historia de estas dos industrias. Más teniendo en cuenta que hablábamos de un deporte con nula popularidad en Japón en los años 90. Y así todo se volvió uno de los mangas más vendidos en la historia de la legendaria Shonen Jump. Esto deja claro que detrás del deporte en sí hubo muchos argumentos que la volvieron legendaria. Y hoy trataré de hablar sobre algunos de esos puntos tan increíbles que por lo menos en mi percepción, hicieron que Slamdong saliera de la burbuja de los espocones y sea una obra que nos da mucho más. Y encima nos hace conocer este deporte maravilloso que es el básquet. Así que no demos más vueltas y comencemos a hablar de la magia que nos ofrece Slamdong. Uno de los puntos fundamentales de la gran magia de Slamdong es el desarrollo de su historia a través de sus personajes. La historia en sí de Slamdong es la típica que siempre nos encontramos en los espocones. El equipo estudiantil, en este caso de básquet, que intentará poner todo su esfuerzo y pasión para llegar y conquistar el escenario más importante en cuanto a torneos se refiere, y que es claramente los legendarios nacionales. Esa disputa que se da entre las instituciones estudiantiles más importantes de todo Japón y que hemos visto millones de veces en todo anime de deporte. Muy pocos se han salido de esta base y no los culpo. El formato es muy atractivo y las posibilidades reducidas de ser uno de los representantes en ese torneo son tan escasas que la tensión es constante. Así y todo, no deja de ser la base genérica de muchos espocones, pero aquí es donde brillan los personajes. Ya que el avance de la historia y por lo tanto el armado del equipo y el sueño de los nacionales depende exclusivamente del camino recorrido de nuestros personajes principales y secundarios. Obviamente, enfocándose en nuestro querido quinteto titular de Shohoku. Este equipo formado por rebeldes le da una personalidad instantánea y más como vamos descubriendo de a poco a cada uno de ellos y las razones de cada uno. El porqué de su llegada al básquet y cuál es su motivación en este deporte. Así este quinteto principal se irá ganando nuestro afecto sin que nos demos cuenta y lo más importante, entendemos por lo que pasa cada uno. Además de que la serie les da el tiempo suficiente para desarrollarlos, darle su espacio y luego recién avanzar el tema básquet. Esto es clave. La cuestión partidos y enfrentamientos con otros equipos se va introduciendo poco a poco. Lo principal es saber qué impulsa cada uno y así iremos conociendo a los personajes. Por ejemplo, al capitán Akagi, nuestro querido gorila el cual muestra su pasión y respeto absoluto por el deporte, haciéndolo parte de su vida y priorizándolo al punto de ser la piedra angular para su futuro. El gran guardia o base Ryota Miyagi, el cual tiene el ambicioso deseo de ser el mejor en su posición y demostrar sobre todo que su altura no es ningún impedimento para ser un jugador total de renombre y ser respetado en la cancha por cualquier adversario. El gran genio Mitsui, siendo el de la historia más remarcable, con sus arrepentimientos y traumas del pasado en torno al básquet y su ferviente deseo de volver, de hacer lo que amaba y dejar de huir, ofreciéndonos la memorable pelea en el gimnasio y sobre todo, el amor total por este deporte es uno de los momentos más importantes para segmentar la base de la serie. El prodigio total Rukawa, un diamante total que solo tiene en su cabeza ser el mejor jugador de todo Japón y que no parará hasta hacerlo. Un camino complejo, con errores, pero con una pasión enorme que intentará vencer todas las adversidades. Y cerramos, obviamente, con el genio del básquetbol, el rey absoluto de los rebotes, Hanamichi Sakuragi. El tipo que nos hizo arrancar de una manera súper fresca esta serie, entrando al equipo de Yohoku solo para gustarle a nuestra querida Haruko. Pero gracias a esto, veremos la pureza total del nacimiento del amor y la pasión incondicional hacia este deporte. Veremos el camino de un diamante en bruto que empezará desde lo más básico, que irá entendiendo muy pero muy de a poco el deporte, que pasará por todos los estados, por todas las sensaciones y que aprenderá a amar ese lugar llamado basquetbol como nadie. Este quinteto será una demostración constante de la manera tan sublime de contar una historia, ofreciéndonos momentazos en toda la serie, ya sean felices, reflexivos, tristes o de aprendizaje total. Desde la ya mencionada pelea en el gimnasio donde Mitsui no puede seguir negando el amor por este deporte, en el cuando encontrará la felicidad, pero verá que el paso del tiempo es algo que nos pesa a todos y él lo va anotando partido a partido. La primera derrota de Sakuragi, derivada de un error de él, algo que aflorará un nuevo sentimiento como es la frustración y la impotencia, algo que veremos nuevamente cuando decide enfrentar a Rukawa y ve la diferencia de capacidad entre los dos, provocando a Hanamichi a chocar con la realidad, con el nivel al que debe aspirar si quiere ser un jugador importante de verdad a pesar de todas sus capacidades innatas. Otro gran momento y que sigue reflejando la importancia de los personajes por sobre el deporte en sí, es el momento que Rukawa decide irse de Japón y lo consulta con el fantástico profesor Ansai, revelando una de las historias más crudas de la serie sobre el alumno del profesor que se fue a Estados Unidos a probar mayor nivel y perdió la vida, lo que hizo que conozcamos a la Ansai actual. Pero sobre todo implantando el chip en Rukawa de que primero debía ser el mejor de todo Japón, demostrando la importancia de no quemar etapas y permitiéndonos tener uno de los momentos más íntimos e importantes que he visto en una serie de deportes entre un entrenador y su jugador. Estos y otros geniales momentos siempre cenarán el eje para el avance de la historia, de los partidos, de la formación del equipo y el camino a los nacionales. Nunca nos desviaremos de esta base y esto logra una cercanía mayor al equipo, crear un vínculo con los jugadores más que con el deporte en sí. Y así uno va avanzando con ellos y obviamente los nacionales se vuelven el anhelo de todos, tanto de los personajes como de nosotros. Además de que la posibilidad de un hanamichi totalmente principiante en el básquet nos permite ver la importancia de ser consistente en la práctica de los elementos básicos de todo deporte. No hay manera de que solo el talento innato sirva para ser el mejor, en todo momento hay que seguir mejorando, aprendiendo cosas nuevas, pero sobre todo seguir entrenando y puliendo las bases fundamentales. Por más repetitivo que sea, los resultados se verán tarde o temprano. Por eso, como siempre dice Ayako, hay que entrenar lo básico, seas quien seas. A pesar de que digo y sostengo que lo más importante de Slam Dunk es el desarrollo de los personajes y por consecuencia de su historia, los partidos vienen muy ligados a todo esto. Siendo el mundo del manga y el anime muy aliado de exagerar los deportes y adherirle a una cuota de fantasía para hacerlos más espectaculares, Slam Dunk hace todo lo contrario. Te muestra la pura realidad de un deporte. Las millones de decisiones, las estrategias, la atención y lo fundamental que es tener todos los criterios bien aprendidos del deporte. Nunca veremos nada alejado de la realidad de lo que es el básquet y esa pureza total en mostrarnos el clásico deporte realmente es importantísimo y nos permitirá emocionarnos y sobre todo entender mucho mejor cuando una jugada sale como se planeó, o también cuando Sakuragi llega a ser sus espectacularidades de genio. Desde su primera volcada, la importancia de volverse el rey de los rebotes, siendo un atributo más que nada defensivo y sin una verdadera espectacularidad, pero es un tutorial perfecto de los lugares claves en donde se deciden los partidos. La espectacularidad de una volcada es linda, o un triple que entra limpio, pero eso no termina de definir partidos, sino la inteligencia de jugar cada minuto y segundo concentrado y leyendo todo el entorno. Así nuestros protagonistas van aprendiendo a entender lo primordial del deporte, como vemos en Rukawa, repartiendo su energía mejor en los partidos finales. La frustración de Mitsui por no poder aguantar físicamente todo el partido, retratado de manera espectacular en el partido versus Rionan, donde no puede ni abrir una lata de gaseosa. El autor se toma ese momento completamente por fuera de la tensión del partido para retratar la impotencia y la frustración de Mitsui, pero sobre todo, la pasión por el deporte. Así es como el entendimiento del básquet en los partidos le gana a los millones de escenas exageradas que se podrían hacer, regalándonos la mítica volcada de Hanamichi contra Rionan, donde la importancia no está en la volcada en sí, sino en la decisión rápida de Sakuragi de volver a defender. Aunque quedaran milésimas de segundos, ese momento de crecimiento y total entendimiento de la situación que demuestra Hanamichi es la evolución y el crecimiento que hemos estado viendo lenta y gradualmente del personaje, tanto dentro como fuera de la cancha. Momentos que te quedan en la cabeza para siempre y que esta serie ha sabido retratar de la manera más realista y espectacular posible. Un deleite que como fanático y jugador de este hermoso deporte, Rionan es increíble cada vez que lo vuelva a ver. Esto que voy a decir es más para los fanáticos del deporte en general y más que nada para los que practican básquet. El camino recorrido por Hanamichi es el fiel reflejo de todo lo que pudimos vivir en algún momento cuando vivimos adentrándonos cada vez más al deporte. Desde nuestro desconocimiento total, el contante prueba y error para aprender a hacer lo más básico, odiar alguno de estos entrenamientos pero sentir la satisfacción cuando nos salía por primera vez, el primer partido, el primer error, la primera buena decisión, las primeras zapatillas o ropa del deporte que empezamos a practicar, la primera alegría en equipo, la primera frustración en equipo, los consejos y la guía de nuestro entrenador, escuchar a la gente que te apoya incondicionalmente pero sobre todo empezar a sentir una pasión que nunca más se irá de adentro nuestro. Recuerdo empezar a ver Slam Dunk casi al mismo tiempo que comencé a jugar al básquet y en los momentos más difíciles o de frustración, cada capítulo me siga a amar y no perder la motivación y las ganas porque ya había creado un vínculo con este deporte y fue un plus para seguir intentándolo y hoy seguir amando jugar al básquet en todo momento que se pueda y disfrutar como la primera vez. Y esto puede ser aplicado a muchísimos deportes más y agradezco a Slam Dunk por acompañarme siempre en esos momentos. Realmente la obra de Takahiko Inoue es un emblema total del género de deportes y la muestra de que el desarrollo y evolución bien estructurado de personajes es clave para afrontar una historia legendaria que no es importante ser exagerados o crear una supuesta epicidad efímera sino crear momentos que conecten con el lector y espectador y que les quede para siempre y esa es la clave de Slam Dunk. Y por lo menos, mi humilde explicación sobre la increíble magia que desprende. Sin duda, uno de mis mangas anime favoritos de toda la vida. Una obra recomendadísima te guste o no el básquet, te guste o no el deporte. Slam Dunk va más allá de eso y nos permite conectar con miles de cosas más que se rodean del fantástico básquetbol. Realmente una obra imperdible. Ya sea en el manga o en anime y más con esta película actual que dará el cierre que varios esperábamos. Pero siempre hace bien volver en algún momento situación de Slam Dunk para reírnos, alegrarnos, emocionarnos y sobre todo sentir como es la verdadera y pura pasión. Gracias. 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 Gracias.